¿Qué tal? Eduardo Televidentes, buenas tardes. Así es, quien realizó esta posesión fue el primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, Atilano Giraldo. Exactamente sobre las 7 y 58 de la mañana inició este acto. Una vez Jesús Santrich tomó posesión de su curul, se dirigió a la Corte Suprema de Justicia, dice él, que para presentarse ante este tribunal, ante todos los requerimientos que se adelantan en su contra. Justamente después, una vez culminó, se dirigió a la Jurisdicción Especial de Paz en el norte de la ciudad de Bogotá, en donde en estos momentos sigue reunido con funcionarios de ese tribunal especial. Sobre las 8 de la mañana de este 11 de junio, el exguerrillero Seussis Hernández tomó posesión de su curul como representante a la Cámara. El vicepresidente de la Cámara Baja, Atilano Giraldo, fue el encargado de posesionarlo. Al finalizar el acto, que se hizo de manera privada en una oficina del Congreso, el excombatiente dio algunas declaraciones a la prensa. Su principal llamado fue a seguir construyendo la paz. Agradezco a todos quienes han elevado sus voces, porque se haga realidad el acuerdo final de La Habana y que la perfidia no siga persistiendo en hacer trizas, lo que los colombianos sueñan en función de la reconciliación nacional. También arremitió contra el procurador Fernando Carrillo. Pues yo estoy dispuesto a enfrentar cualquier patraña que venga. Posteriormente, Jesús Santrich se dirigió a la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia para presentarse ante cualquier requerimiento que se está adelantando en ese tribunal. Allí le hizo un llamado al presidente Iván Duque a respetar las decisiones y procesos de la justicia colombiana. Hay que pedirle sosiego, hay que pedirle que actúe como mandatario de todos, dando garantías y que también tome en cuenta que hay algo que se llama presunción de inocencia. Me parece que él no debe prejuzgar, no debe hacer juicios en paralelo y dejar que las cortes actúen. Después, en compañía de sus abogados, se dirigió a la Jurisdicción Especial de Paz para erradicar un documento en la Secretaría Judicial. La posesión del exmilitante se llevó a cabo en medio de una serie de procesos en los cuales en estos momentos son investigados por las autoridades. Ulmer Burbano, Cable Noticias.